Me llegaron estos lápices de Artex para probarlos y también me llegaron otros plumones de acrílico Este set ya se los había mostrado pero me enviaron otro, es que el primero lo había comprado yo Y este me lo enviaron ellos, entonces pues vamos a probarlos Yo estaba muy emocionada por probar los lápices de colores Así que para empezar el Witchtober, esta es la primera ilustración que toca hoy que es primero de octubre Y es gato negro, así que lo primero que hice fue delinear Pero después sabía que iba a utilizar los plumones de acrílico y dije No tiene mucho caso porque los plumones de acrílico iban a tapar el delineado que ya estaba haciendo Pero pues no importa, yo dije pues para seguir, para que no me pierda Algo que noté mucho en estos lápices que están muy cremositos De hecho les voy a dar un pequeño spoiler porque ese está en otro video porque ya los anduve probando más Pero para empaste están muy muy bonitos, o sea se mezclan muy chulo Aquí en esta ilustración lo que hice solo fue como delinear y dar detalles Pero pues yo quise meter los colores para que fuera una combinación entre los plumones de acrílico Y los colores al final pues dar detalle, dar algunos sombras, degradados, no sé, hacer una mezcolanza Y también les puedo decir que algo que me gustó mucho de los colores es que son muy pigmentados Se ven muy intensos, de hecho en la otra ilustración, otro spoiler que hice Se ve muy intenso el color, me quedé como ¿What? Hasta parecía impresión, yo dije esto es muy hermoso Pero solo utilizando los colores, no utilizando otra cosa Porque pues yo dije quiero probar así para no ser trumpies Y pues nada O una cosa que desgraciadamente me pasó con este set de plumones que me enviaron Es que los que eran colores como pastelosos La neta ahora sí me vinieron secos O sea, de hecho este como azulito liloso que es uno de mis preferidos No manchen amigos, estaba más seco que mi cerebro O sea, yo trataba de apachurrarle y así de Dude, tienes que darlo todo Pero pues lo dio a medias, vean, o sea Ay, me daba mucha cosa también como apachurrarlo Porque pues siento que la punta se hace fea Y pues no amigos, no O sea, no Fue muy triste porque la mayoría que eran pastelosos Pues no sé Se secaron, no sé qué pasó ahí Por ejemplo el azul, el más oscurito Que es el que está dando sombras en su cabellito Ese sin pedos Este estuvo muy bien El pigmento 10 de 10 Como siempre los que les digo que yo amo los plumones de Artex Pero pues sí, desgraciadamente los que eran más claritos De hecho, ahorita que estaba haciendo el gorro El que es como color cremita no estaba tan seco Bueno, de hecho era color, no sé Un tono medio piel Piel como, no sé, como tostadita Y ese, pues hay dos, tres Pero por ejemplo este verde También, o sea, más seco que nada Y yo pues tenía que apachurrarle un montón Y de hecho, esta colaboración Yo se las tenía que subir desde hace mil años Pero cuando me llegaron Lo noté y dije ¿Qué está pasando? Y luego lo que hice fue como Ponerlos boca abajo un buen de tiempo Porque yo dije, bueno, igual Y no sé, la gravedad, ¿no? Pero pues no No se logró Mil años después Los volví a utilizar Y pues nada O sea, no Pues no se logró Hubieron otros que sí Por ejemplo este Pinta muy bonito Muy fluido Pero pues los que más me gustaban Que eran como Por ejemplo este rosita también Como que le costaba un poquito Y si ven los que son como más oscuros Yo siento que estos no tienen tanta base blanca Pues sin problemas O sea, todo bien Todo fine Se desplazaron muy Qué hermoso Pero pues los otros no Así que esa fue Mi primera experiencia Con los plumones Artex Que me pasó eso En general Casi todos Los que me han enviado Pues han salido Súper bien Y Y así Pero pues bueno No siempre salen las cosas Perfecto ¿Verdad? Y bueno Hablándoles también Un poco más Del Witchtober Que ya empezó Ay, miren yo O sea, mi idea Es subirles videos Pues los días que tocan ¿No? O sea Yo hice 15 días Porque no me iba a hacer Todo el mes Haciendo dibujitos Porque pues uno tiene cosas que hacer ¿No? O sea, estar increíble Y más porque yo quería grabarles Entonces, miren Mi meta es Subirles Los días que tocan Por ejemplo El primero Me salto el dos El tres le subo otro Me salto el cuatro El cinco le subo otro Y así, ¿no? Espero lograrlo Y si no Pues ni modo Pero pues sí Y el tema de hoy Era Gachito negro Y fíjense que En esta ilustración En este dibujo La carita del gatito No me estaba gustando De hecho, al final No sé si después No sé si a ustedes les pase Que están dibujando algo Y dicen Ah, sí Quedó chido Y ya después Dices No, está raro Y lo cambié Entonces, al final del video Pues se quedó así Con esa cara Como Como medio deforme Si quieren Ver la otra carita Que le puse Pues los invito A mi Instagram Para que ahí Lo puedan ver Y pues ya Según yo quedó mejor Pero pues Quién sabe, ¿no? Igual también Es mi alucín Pero Bueno Tocaba el gatito negro Y pues Fíjense que A pesar de que es Witchtober No quiero hacer como Lo típico De que a todas Ponerles gorro De bruja Porque siento Que si a veces No pones gorro De bruja Es que Ah, no es bruja ¿No? Y claro que no Esa es una vil mentira Todos somos brujas Aunque no tengamos Este El El gorrito ¿Verdad? Entonces Esta niñita Es bruja Y quien diga Lo contrario Pues Está en un error Pero bueno Desper es bruja Y esta niña Este Bueno Para los que no sepan Este personaje Se llama Vesper Y pues trae a su gatito negro Que también fue inspirado En el gatito De mi amiguita Cris Que se llama Caos Que es un gatito negro Que está bien Crazy Y por eso Como que Se está zafando De sus manitas De Vesper Y tiene otros Compañeritos Ahí abajo Así que Pues Hay más o menos Contándoles La historia De este dibujito Que tocaba el día de hoy Que era gatito negro Entonces aproveché Para dibujar A Caos Y a sus compas Imaginarios Que también son Gatitos negros Y bueno Volviéndome Al material Como podrán ver aquí Este Ya estoy delineando Y fíjense Que Pues Según yo A como yo Lo noté Me gustó Me gustó mucho Como se desplazaban Los colores En El acrílico No tuve problema Con eso Como todo Lápiz De cera O cosas así Pues da el charolazo Entonces si no lo pones De cierta forma Hacia la luz Pues se ve así como Pues que te da El brillo Pero Cuando no Cuando lo pones bien La verdad es que Se ve muy bonito Y a mi me gustó Mucho Mucho De mucholandia Y este Y fíjense Algo con lo que Batallo Yo mucho Cuando Dibujo con colores Es que Me gusta Que la punta Este muy filosa Entonces me la acabo Muy rápido Pero también Soy esa persona Tacaña Que no le gusta Estar Sacando punta Cada rato Porque pues es Gastón Pero pues Ni modo A veces Le saco punta Con un Sacapuntas Que es De ese Que te hace La punta Chiquita Pero filosa O si no Con el cúter Pero bueno Este Esa es Mi experiencia Con estos Plumones De hecho La ilustración Que hice Con solo Los plumones No hice Nada Del Witchtober Entonces a lo mejor En esta semana O en la que sigue Van a tener Triple video O no sé Cuántos videos Voy a subir Y espero Que me dé la vida Y las ganas Por cierto Porque si no tengo ganas No se hace nada Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que Si ustedes están Haciendo el Witchtober Los invito A que pasen A mi instagram Para que ahí Chequen la lista O si no Creo que también Lo subí aquí En el En la parte De comunidad De youtube Y pues nada Espero que les Haya gustado Espero que Hayan disfrutado Este proceso Porque ya te Ah porque le subí Un video La semana pasada Porque no quería Dejar Como pues Dejar de subir Pero Como se me juntó Todo Se nos juntó Esta parte De Como se llama La mole Estuvimos en la mole Por cierto Pero yo me Enferme Entonces Este Estuve Ocupada Entonces Pues les Quería subir Un video Entonces no Podía yo Hablar Porque Pues 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 me Iba a tomar Más tiempo Y pues Ya Si Pero pues Ya Regresé Y Yo quería Que algunos Videos No tuvieran Audio Porque siento Que a veces Los aburro Con mi Plática Aunque Aunque ya Les he dicho Que si Les harto Mucho Pues solo Le pongan Mood Y pongan Su música De su Preferencia Y sigan Viendo El proceso Pero Bueno Básicamente Ese era El por qué La semana pasada No La semana pasada No Ay no sé Ni cuándo Se lo subí Bueno El último Video A este Pues no Tenía voz Pero pues Ya les expliqué Por qué Pero Otras personas Me dijeron Pero es que Queremos saber Lo de los Flumones Y yo les dije Espera Tengo otro video Que ya ahí viene Y ya les explico Más de los Flumones Y el por qué Me encantaron Y de hecho Alguien por ahí No me acuerdo Si fue en Instagram Me dijo Si los Te gustaron Estos te van a gustar Más por la punta Y tenía razón Esa persona Pero bueno Creo que ya hablé Mucho Creo que lo que no hablé En el otro video Lo estuve hablando aquí Pero bueno Espero les haya gustado Ahora sí Ahora sí Ya me voy Dejen su like Y su comentario No sean malitos Bye Chau